Sale desde el sector de la mitad del mundo, específicamente desde San Antonio de Pichincha. Es una ruta lastrada que pasa por varias canteras de la zona. Por esta razón, y por la sequía, es un camino polvoriento. Esta vía continúa por la zona conocida como Culebrilla. Ya abajo encontrará este puente donde técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizan trabajos de verificación de la estructura. El estado del puente es bueno. Hay que mejorar la calzada, pasar el rodillo para que sea firme. El estado actual se debe, según el presidente de la Junta Parroquial de Perucho, al trabajo realizado en los últimos días dada la emergencia. Hemos otorgado nuestros días de trabajo para que se haga mantenimiento de la carretera San Antonio-Perucho, con la niveladora, la pala mecánica. Esta ruta normalmente la recorren dos líneas de buses, como esta, la Minas y la Otavalo, y además vehículos particulares. Con imágenes de Francisco Quinzo y Marcelo Liasha, María Gracia Costa, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.